Aunque pase por cosas muy difíciles, me ha tocado vivir de todo, de todo un poquito difícil en la vida. Y aún así yo sigo confiando en Dios y sigo creyendo en Él y sigo teniendo mucha fe. Y sigo declarando victoria. Y sigo declarando que todo lo que va a suceder y va a ser en mí, en mi cuerpo y en mi vida, todo es para gloria siempre de Dios. Así va a ser siempre. Así lo es, así lo ha sido y así lo será siempre, para gloria de Dios. Y yo admiro también a todas ustedes, a todas las personas que están siempre también ahí, que me escriben, que me cuentan sus casos, que me dicen lo que está pasando en sus vidas, que yo quisiera poder meterme un poquito más y poderles ayudar. Estando ahí, obviamente no puedo, tengo que también estar acá cuidando mis cosas, mis cosas, no en mi cuerpo, mis quimioterapias, mis tratamientos y todo lo demás. Pero estoy con ustedes en oración, créanmelo. Estoy con ustedes en alma, en espíritu, porque ustedes saben que cuando pasamos por situaciones como estas, nos volvemos como hermanos, más aún de lo que ya somos, como hermanos de una... de una tragedia, de una enfermedad, de algo que nosotros, solamente nosotros los que lo estamos pasando lo conocemos. Así que, no podría estar, no puedo estar físicamente ahí con ustedes, pero estoy de corazón, estoy en apoyo siempre, en todo lo que me pidan, y los leo, y trato de darles consejos a quienes puedo. Y me doy cuenta que ha habido mucho crecimiento de enfermedades, de cáncer, de otras cosas en estos días, en estos años, en este paso del tiempo, en este mundo. Y lo único que nos queda es, de verdad, es hacer varias cosas, ¿no? Tanto como para el cuerpo, para el físico, como para el alma. Para el cuerpo, pues ahora sí que es cuidarnos en la alimentación mucho mejor, cuidar qué cosas comemos, qué es lo que consumimos, qué es lo que le damos a nuestros hijos también. También, si hacemos o no un poquito de ejercicio para liberar cosas que son nocivas en nuestro cuerpo, qué tipo de líquidos, qué tipo de alimentos consumimos, como les comentaba ahorita. Y de la mano va muchísimo también todo lo del alma. El perdón, el aprender a soltar, a liberar, a perdonar, el aprendernos a amar, a respetarnos, a valorarnos a nosotros mismos. El darnos y recibir amor, y amar también todo lo demás, todo lo que está siempre a nuestro alrededor. Entonces, es como, para mí, para mí así lo hago, así lo he vivido y lo vivo día al día, es, no va una cosa sin la otra. Cuido mi cuerpo, pero cuido mi alma y cuido mi espíritu y mi corazón. Es así, hago lo que quiero, amo vivir, amo cantar, amo sonreír, amo ser una loca de treinta y tantos años, que me encanta mi edad y me encanta vivirlo y me encanta ser como soy. Y amo, amo esto. Y pienso que es un poquito de todo. Así es como se los puedo manejar, ¿no? Este, no sé, no les recomiendo nada, no les puedo recomendar nada, solamente les puedo decir, sean felices. No te puedo recomendar que seas como yo sea, como yo soy, porque yo tampoco sé si soy perfecta. De hecho, no lo soy, no soy perfecta. Mi imperfección me parece perfecta, pero es imperfección. Y es muy mía. Así puede ser muy tuya también. Y lo único que quiero es que todos seamos felices, que todos vivamos y que todos apreciemos y valoremos la vida, que es maravillosa, que es un regalo de Dios, el más hermoso. Y que lo tenemos en nuestras manos. Y de veras que este, no lo compras con nada, ni con todo el dinero del mundo. Un día lo tienes, al otro día ya no. Así que disfrútalo mientras lo tengas, porque un día se nos va de las manos y ya no estamos aquí. Y, oh, oh, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a arrepentir toda la vida por las cosas que, que no nos atrevimos a ser, sobre todo que es a ser felices. Yo valoro muchísimo todo este regalo de Dios, que como les digo, no tiene precio. Para mí la vida es maravillosa. Y espero que ustedes también empiecen a valorarlo. Y empiecen a saber también que, que esto es hermoso. Y que mientras lo tengan, no se preocupen por otras cosas, no sean tontos. Tienes salud, tienes vida, no te preocupes si, si traes chanclas, si no traes zapatos, chingados, chihuahua. No te preocupes, yo te fuiste de vacaciones este año. Tienes salud, tienes dos piernas, tienes dos brazos, tienes a tu familia. Las cosas más importantes son las más simples, de las que no te das cuenta muchas de las veces. Las cosas más importantes son las que no tienen precio, son las que son el regalo más preciado de Dios. Es un abrazo, es un hijo, es una familia, es un buen amigo. Es la salud. Es tener un techón de vivir, sea como sea. Eso es lo más bonito y eso no tiene precio, eso no se compra con nada, eso te lo ganas con la vida, naciste con eso, Dios te lo regaló. Y nos preocupamos a veces por fregaderas, por competir, porque todo se ha vuelto una competencia, porque si alguien trae unos lentes que te encantaron y es la moda, todos quieren traer esos lentes, todos quieren traer esos tenis, todos quieren traer esa mochila, o qué sé yo, ese carro, ese coche. Eso vale cacahuate. En fin, mañana chocas el carro y te quedas sin nada. Lo que importa son otras cosas, son otras cosas, pero creo que las llegamos a ver después cuando vamos madurando y vamos cambiando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!